Muy buenos días amiguitas y amiguitos, bienvenidos a su canal El Jardín Feliz, a las lindas hermosuras de México, hoy les voy a mostrar diferentes plantas, aquí les muestro unas rosas, rosas rojas, blancas, esta la llaman, ramo de novia porque da muchísimas flores, en el mismo vamos a la vara floral, son unas flores, son unas rosas muy aromáticas, me encantan, es una planta trepadora, da una rama alargada y en la punta da sus ramos de flores, da hasta 25 flores o rosas en la punta de la vara floral, espero que te guste esto que te estoy mostrando para que disfrutes de estas rosas o de este video, también te invito a suscribirte a mi canal, cuando te suscribas, activa la campana de notificaciones para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos que suba, también si me puedes hacer el favor de compartir mis videos con quien me guste, te lo agradezco muchísimo, dale like, manita arriba si te gustan las rosas o lo que estás mirando en este video, diferentes colores les voy a mostrar en este video, son rosas rojas, blancas, y rositas, y canto de las aves, se amanecieron muy felices cantando los pájaros, baja una filestre, aquí llega un árbol alto que está aquí en el jardín, espero que disfruten del canto de los pájaros, de las aves, de los gallos, pues también les voy a hablar sobre los cuidados de las rosas, las rosas son plantas de sol, yo les doy riego diario, para que estén así de hermosa, se reproducen mediante esquejes, codos, y se les da fertilizante cada mes para la floración, miren el color de los rosas, esta es en color rosita, y también es de ramo, me encantan amigas rosas de ramo porque tienen muchísimas rosas, y son plantas trepadoras, hay de diferentes colores, esta está en color rosa, esta otra que les digo que se llama ramo de novia, la blanca, esta que les estoy mostrando, da muchísimas rosas, y es muy aromático, la color rojo, da 5 o 6 rosas, en la parte de arriba, de la rama floral, como les digo, esta da muchísimas, ahorita tiene como unas 11 o 15 rosas, una punta, pero esta de edad, que tiene una buena tierra, un buen fertilizante, hasta 25 rosas, en cada rama floral, por eso me encanta esta planta, voy a seguirles mostrando, más adelante otra planta, si les gustan, miren el video está al final, para que aprechen todo lo que les estoy mostrando hoy, miren que hermosa se aprecia, cuelga aquí en este cimiento alto, aquí les muestro un lirio, tiene su vara floral muy alta, hay que van a apreciar las flores, miren ahí hay otra rosa en color rosita, esa no es de ramo, esa es una sola rosa en cada vara, el lirio, miren que hermoso, cuantas flores da en la parte de arriba, en la vara floral, le cuelga, las flores de tan pesadas que están, están muy grandes, a mi los lirios, me dan las flores cada año, no se ustedes, cada cuanto les de las flores, si tienen de estos lirios, los lirios son bien aromáticos, ser fumados, un aroma exquisito, en la mañana cuando uno se levanta, aprecia uno, el aroma tan hermoso de los lirios, de estas flores tan bellas, flores en forma de campana, de color blanco, con sus rayas en rosa, los botones son unos botones grandes, alargados, miren aquí se aprecia como son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!